qué tal chico bienvenido a este nuevo vídeo donde te voy a estar presentando el nuevo airdrop en este canal aunque el airdrop como tal ya no es tan nuevo pero hablamos como tal de The Velocity que es The Velocity bueno como ellos mismos lo dicen es el futuro de las DeFi entonces trata de eso la finanza descentralizada escanear analizar inversiones tiene también lo que es la parte de crear su propia wallet tiene una criptomoneda oficial de un toque llamado debe también también proveen algunas cosas de interés como son los los soportes para nft de esto es que trata debe vamos a analizar rápidamente el token como puedes ver el gráfico es espantoso no puedo decir otra cosa está en mínimos históricos desde que salió tuvo una crecida como puedes ver super gigantesca de aproximadamente un 255 por ciento actualmente está por debajo de la salida pero bueno de todos modos ya vamos a ver que la forma como se está planteando este airdrop podría ser bastante interesante y ya te adelanto como tal de que para participar en este airdrop en este proyecto necesitamos si o si una inversión la inversión va a depender completamente de ti inicia desde unos pocos centavos y va aumentando ya vamos a ver cómo es que funciona este sistema y bien aquí está la presentación del token debe nosotros podemos comprar debe conectando lo que es nuestra wallet pagando a través de la bnb chain con el 20 o sea una wallet de esta parte también puedes comprar con tarjetas de crédito normal es decir comprar con fiat actualmente el token está así 20 con 51 la cual puede ser que se revalorice en el burran y por eso es que no puede ser interesante este proyecto interesante no dice los canales oficiales de gran twitter y otras cosas entonces ya vamos en sí con el centro negro como tal que te lo voy a dejar la descripción del vídeo si quieres entrar a esta milín de referido primer comentario fijado también es esto como tal consiste en recolectar unos nft que son unas cajas las cajas virtuales las cajas es bueno que sepas que la están rifando cada día por donde se rifan estas cajas hay diferentes mecanismos a través de las tareas sociales que tenemos acá por ejemplo si nos vamos a tareas tenemos algunas tareas que nos llevan a galce vamos a verla en un momento luego tenemos las tareas sociales para esto tenemos que conectar nuestra cuenta de equis y cumplir las tareas es bueno destacar que bueno en este caso ya las he cumplido todas y es bueno destacar que está dando algunos problemas a la comunidad de clamiar lo que son estas dos nft pero si le das las suficientes veces pues te va a funcionar como fue mi caso actualmente ha cumplido estas tareas he ganado unas 12 cajas por completar 10 tareas entonces la parte de el galce que acá te redirige a que estrellarse tenemos actualmente tres categorías en las cuales tenemos la el evento parte 1 de velocity panel con blasphemy y las tareas diarias vamos a ver cada uno tenemos la el evento parte 1 de la divi box aquí te presentan unas tareas que son completamente sociales como siempre seguirlos en twitter y visitar una website etcétera sencillo y esto nos va a permitir clamiar un nft o sea una caja más luego tenemos la parte de referir amigos esto nos va a la posibilidad de clamiar otro nft y le damos aquí en clamiar yo ya lo he hecho por eso ya no sale luego en las tareas con blasphemy tenemos tareas sociales otra vez tener un entry pass esta yo no la he completado y de nuevo referir amigos cada amigo que refieras es una caja más un nft más estamos determinado y si nos vamos a las tareas diarias aquí sí que podemos hacer actualmente va por el día 24 y es bueno que sepas de que esto va a durar hasta agosto mediados de agosto así que tenemos todavía mitad de junio y julio completo para clamiar muchas cajas cuántas cada tú puedes clamiar al día todas las tareas en sí son iguales hasta cada día es igual y siempre es lo mismo tenemos seguidos en twitter en telegram abrir ciertas páginas ciertas webs y ahí tenemos tres cajas cada día vamos vamos a tener tres cajas estas tareas yo la hice una vez y ya no las he vuelto a hacer porque ya están marcadas porque ya las hice conectado a la cuenta del galce y ya hay cada día tengo tres cajas tres nft verdad podría tener una cuarta así holdear a lo que es un debe en mi wallet cabe destacar que estamos utilizando un meta más a través de la l2 de arbitrio para tener las comisiones más bajas otra que utiliza acá es la bnb change yo cambiando tres cajas al día me parece un número que está bastante correcto no quiero comprar un debe todavía por eso no lo he hecho pero ahí está la posibilidad de que tú lo puedes hacer vamos a cambiar estos tres nft ahora mismo en vivo el día 24 se va a abrir el popat de metamask y vamos a firmar la transacción ahí está como puede ver un centavito sencillo listo y cuando nos vamos de nuevo acá el otro de velocity finance vamos a la box bolt y ya vamos a tener las nuevas tres cajas vez abrir tres cajas antes de abrir tus cajas recuerda cada día irte a la parte de diamond dash para clamear unos diamantes que te regalan cada día por actividad recuerda clamearlos cada día entonces vamos a clamear 50 por el día 5 de la racha consecutiva ahí ven corren street 5 y hemos ganado un total de 19 cajas por esta modalidad en total unos 950 diamantes coleccionados de hecho acá te lo dice ahí está cada 50 diamantes es una divi box perfecto recuerda cada día entra acá luego tenemos el sistema de referidos como cada edro de este estilo invitación amigo y te da cierto porcentaje de eso luego tenemos el líder board y el weekly leader board el weekly leader board es para una campaña que tienen actualmente a los que tengan mayor puntaje y más referidos pues le van a dar una recompensa en monedas estables creo que en usdt pero bueno y el líder board es si es el ranking general de todo el de velocity actualmente los número uno tienen 164 mil puntos acumulados del puesto 30 tiene 31 mil y ahí podemos hacer nuestros cálculos de más o menos que puesto podemos estar teniendo en la parte de estadísticas entonces tenemos pues todas las cajas que se han abierto cuántos participantes ahorita y cuántos mdb pues se han coleccionado en total entre todos los jugadores y cuántos diamantes han clamado verdad entonces ya que hemos explicado cada parte vamos a abrir nuestras cajas yo recomiendo abrir las cajas cada día o cada vez que ustedes consideren que tengan una parte interesante recuerden cuando les decía que deben invertir algo de dinero precisamente llegamos a este punto para abrir las cajas necesitamos invertir algo de dinero lo podemos hacer con árbitro o con bnb en que vamos a pagar en interior entonces antes de pagar es bueno que sepas que tú puedes maximizar la recompensa que vas a obtener comprando unos booster que son el oji boost o el mystic pad vamos a verlo uno de este 1.5 y el otro te da 3 debes tener uno y después el otro por ejemplo acá en este en ok nosotros podemos comprar este booster por un precio y lo puedes ver menos de 5 dólares pagando con la bnb en esto pues va a incrementar la recompensa que te va a dar abrir las cajas y el punto del airdrop como tal es que al final cuando se acabe la época de las de las cajas de la recolección pues todo lo que tengamos de los mdb mira acá tengo 12.000 pues va a tener un conversor rate va a ser convertido a debe el toque en que ya vimos cuánto vale ahorita vale 20 dólares punto 50 entonces no sabemos cuál es la conversión no sabemos si cada 10 mil o cada mil o cada dos mil o cada cinco mil mdb va a ser un debe sólo lo sabemos pero precisamente ahí está la especulación de este airdrop entonces vamos a ver estas cuatro cajas desde ya te indicó que si pagas con arbitrio estarías pagando aproximadamente 7 centavos por cada caja aproximadamente puede variar un poco más un poco menos si hacemos el cálculo ahorita son cuatro caras por 7 centavos de 28 actualmente no va a cobrar 29 como les diga puede variar un poquito entonces calculas si cada día vas a clamiar tres cajas cuatro cajas tal vez cinco dependiendo y ahí te puedes hacer una idea de cuánto vas a invertir de cara a hoy 16 17 de junio hacia mediados de agosto que termina actualmente me dieron 832 puntos por cuatro cajas me han dado bastante menos por esto así que hoy ha sido un día bueno positivo y en teoría esto nos posiciona de una manera interesante en el líder board entonces vamos a hacer un pequeño cálculo actualmente estoy en esta posición pequeño cálculo digamos que abre tres cajas al día verdad un ejemplo por 0.07 son 21 centavos cada día eso lo multiplicas por sería aproximadamente dos meses que es mediados de agosto es decir 60 por 60 necesitarías desde hoy aproximadamente 12.6 dólares en tu meta max en interior en arbitrio para clamar tres cajas diarias un estimado sabes que puede variar un poco más un poco menos dependiendo entonces eso para que tenga la idea de cuánto vamos a invertir claro que si compras un debe y los holdeas puedes ganar una caja más cada día como ya viste y bueno pues podemos jugar con eso así que bueno eso es todo lo que tengo para ti de información pero te haya gustado pero que hayas aprendido y bueno pues vamos a darle bastante duro este error y aclamar tanto nuestros diamond dash como las tareas de calce cada día y así abrir nuestras cajas para incrementar nuestros puntos recuerda entrar con el link de referido que te dejo en la descripción como también el primer comentario fijado chao